El dolor de cabeza Si tú, calmate, chico Si tú no me vendes, mira, yo tengo Además, aparte del dolor de cabeza, tengo náuseas, vómitos Y tengo una cosa así como me provoca, comía a veces naranja, cambur, de todo Yo no sé, es una broma que tengo el estómago como estragado, ¿vale? Eso no es problema mío, ¿vale? Eso no es problema mío Estamos en paro, ¿vale? No podemos, no podemos ¿Cómo? Si estás interesado, tú vas a la farmacia, al abasto del frente Ajá A la izquierda, ahí no venden El otro, los supermercados, ahí es donde también Ah, ahí no te venden Ah, ok O sea, tú no me vas a mí a vender eso, ¿verdad? No puedo, o sea, tú me vas a dejar a mí con el antojo No puedo A ver, tú no me vendes eso, te saqueo esto, chico Saqueo Te lo saqueo Te lo saqueo, pero, 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 pero Te lo saqueo, chico Te lo saqueo, bueno ¡Vale, vende! ¡Vale, vende! ¡Hay un loco! ¡Hay un loco! ¡Loco no, chico! ¡Loco no, vale! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú eres loco, chico Tú eres loco, vale ¿Loco serás tú, chico? ¿Tú eres loco? ¿Cómo tú me vas a llevar a tomar la farmacia? Bueno, no me interesa Tengo dolor en la cabeza, chico Y tengo vómitos, náuseas Tengo de todo Tengo antojo Quiero comer cambur, yuca Ah, bueno ¿Qué pasa? Juan Carlos, chico ¿Por qué no lo atendiste, vale? De haber sido así Bueno Oye Hombre, vende Aténdelo, vale Tiene dolor en la cabeza Ok, ok, ok El caso amerita eso, entonces Ah, bueno Explícame las consecuencias, de verdad ¿Por qué? ¿Por qué ese dolor de cabeza? Bueno, vale Ese dolor de cabeza Y esos vómitos, esas náuseas Esos antojos de comer de todo De comer plátano De comer lo que sea Eso yo no sé Debe ser Porque es que yo tengo un amigo Que se llama Raúl Y se fue para las olimpiadas esas De Barcelona 92 Y este es el momento Que no ha regresado Y me ha dejado a mi embarcado Raúl Raúl, ¿dónde estás? Raúl, contéstame ¡Ay! ¡Ay! ¡Me rayé! ¡Ay, qué antojo!